Este es el ventilador federal de 12 pulgadas recargable. En la parte inferior encontramos la batería, al cual tenemos que conectarle el terminal. El ventilador incluye un cable de carga que se conecta aquí. Al encender el ventilador, la pantalla nos muestra en qué velocidad está operando. Aquí podemos ajustar la velocidad, alternar entre 5 velocidades. Tenemos un temporizador que hará que el ventilador se apague dentro de 1 a 8 horas. Y tenemos una luz LED. En la parte posterior también tenemos una salida USB para cargar dispositivos. Y también tenemos la perilla de oscilación que hará que el ventilador gire.